Si estás en este vídeo es porque te interesa el modding de la Steam Deck, así que quédate en él porque hoy le vamos a dar un lavado de cara completo a la mía, sin trampa ni cartón, todo el proceso, aquí. Hola, la soy Juan y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Steam Deck. Hoy ha llegado el día, vamos a hacer un cambio completo de la carcasa de la Steam Deck, así como de la pantalla. Ya tenemos tres productos, digo tres productos que revisar, digo dos, porque para mí esto básicamente forma parte de uno, y es la parte trasera de la Steam Deck, carcasa transparente, que tiene luces RGB, una pasada, ya veréis que guay. La carcasa transparente, la front cover principal, que para cambiar esta es, bueno, cambiar directamente toda la Steam Deck, y finalmente este producto tan especial, que todavía no ha salido a la venta, pero que saldrá en septiembre muy prontito, y es Deck HD, una pantalla nueva para la Steam Deck, que tiene una resolución de hasta 1200 puntos, y la verdad es que va a suponer un antes y un después, espero la calidad de imagen de la Steam Deck. Así que bueno, con esto básicamente lo que vamos a hacer va a ser tener una Steam Deck 1.5, porque no va a ser una Steam Deck 2, obviamente, no vamos a cambiar la circuitería interna, pero tampoco va a ser la Steam Deck 1, porque vamos a cambiarle literalmente todo, vamos a tener que destripar lo que viene a ser todo el PC, y bueno, este proceso es complejo, tengo que reconocerlo, de hecho yo no las tengo todas conmigo, no voy a decir que tengo miedo, pero sí que me tiene nervioso todo el paso, porque es que hay una cantidad de piezas, cables y conexiones aquí dentro, bueno, más que cables, son como tiras de conexión, y la verdad es que puede llegar a ser algo difícil, pero bueno, vamos a ver qué tal, he visto el vídeo principal de G-Shocks, que dura unos 20 minutos, sí que es cierto, que va rápido, va muy rápido, yo lo que voy a hacer en este vídeo va a ser grabar todo el proceso, absolutamente todo, pero bueno, y aunque no comete todas las partes, sí que durante el vídeo iré diciendo alguna que otra cosita. En orden de dificultad, básicamente esta es la parte más fácil de cambiar, porque es simplemente quitar la carcasa trasera, la pantalla es la segunda parte más fácil de cambiar, y finalmente, bueno, pues la parte menos fácil de cambiar es esta, la transparent cover, porque básicamente es cuando llegamos al punto en el que tenemos destripada completamente la deck. Así que, vamos manos al lío, y nada, espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo, crucemos los dedos y veamos qué tal. Pero antes de nada, vamos a ver qué trae cada una de las cajas, vamos a empezar directamente por la carcasa trasera, y esta para mí es una de mis favoritas, porque han incluido novedades respecto a las versiones anteriores. Lleamos en la cajita, directamente nos tienen que venir los nuevos grips, para poder cambiar los botones traseros, así como un cable de alimentación, para poder cargarla. Fijaos como tenemos las gomitas anti-electricidad, una palanquita para poder quitar la carcasa, también tenemos el destornillador y unos cuantos tornillos de recambio. Y aquí tenemos los diferentes set de botones, que ya sabéis que tienen diferentes alturas, así que vosotros elegid el que más os guste. A mí me gusta la altura intermedia. En cuanto a la carcasa, esto es lo que nos trae, tenemos unas empuñaduras de goma para que sea más sencillo de coger y más agradable al tacto, además de que trae esta parte de aquí, que es como para difuminar los LEDs y que dé como una sensación más de degradado, que queda muy bonito. También lo podéis quitar, no hace falta que lo tengáis puesto, si no os interesa, lo podéis quedar tal cual. Y bueno, aquí tenemos esta rejilla que cae directamente en el ventilador, por lo que veremos si realmente hace que se disipe más calor. Aquí tenemos también la plaquita de disipación que esta vez viene por dentro, no por fuera. La diferencia es que la original no trae nada, pero aquí sí que tenemos una silicona disipadora que va a ayudar a que la temperatura interna se reduzca. Y aquí tenemos lo que viene a ser la circuitería de la carcasa para poder gestionar el tema de los LEDs, que como veis está conectado de esta manera. Para encenderlo tan fácil como darle al botoncito, podemos pulsarlo y tenemos diferentes modos de luces, veis aquí está en rojo, si vamos pulsando va cambiando los colores y también tenemos pues un modo arcoiris que queda súper guay, fijaos, chulísimo. Veis como aquí está de una manera más degradada, luego lo veremos con la luz apagada, que ahora tengo los focos encendidos. Y aquí sí que se ven los LEDs individuales, esto de noche queda brutal, es una pasada en la Steam Deck y estoy deseando ver como queda totalmente transparente. Para cargar esta carcasa, no sé si se puede ver bien, pero aquí debajo del botoncito tenemos directamente el puerto USB-C donde conectaríamos el cable y se alimentaría. No es que consuma mucho, al final son unos cuantos LEDs, así que yo creo que nos durará bastante la batería. Y bueno, esto por aquí, vamos ahora a ver directamente la pantalla DKHD, muchísimas gracias también al equipo de DKHD por mandarme este kit para cambiarlo directamente. Hay una serie de cosas que os comentaré luego respecto a la calibración de la pantalla, así que quedaos en esa parte del vídeo. Vamos a ver directamente qué es lo que nos viene en la cajita, que ya sabéis que esto saldrá a la venta en septiembre. Tenemos la guía de instalación, que básicamente nos comentan lo mismo que en la página de JSOX. Aquí tenemos la pantalla, este es el panel que vamos a tener que cambiar de la Steam Deck. Es muy liviano, o sea, da hasta cosita tocarlo. Aquí tenemos, como podéis ver, las pegatinas para pegar directamente después la pantalla al chasis y los cables de conexión para conectar esta nueva pantalla. Si seguimos buscando dentro de la caja, veremos que también tenemos, pues básicamente, unas herramientas como vienen a ser los destornilladores, palanca y también esta cosita que es como una ventosa. La ventosa precisamente para poder tirar de la pantalla original y poder quitarla fácilmente. En el kit de JSOX también viene una ventosa, que yo creo que puede ser incluso un poquito mejor que esta. Pero bueno, también tenemos pinzas, pinzas para poder quitar y conectar los cables y estas como púas o no sé cómo llamarlo, como palanquitas para poder pasarlo debajo de la pantalla original, hacer un poquito de fuerza y retirarla. Así que bueno, esto es la pantalla chicos, esto es la pantalla de la Deck HD original. Tengo realmente, estoy un poco hasta temblando porque no quiero romperla, pero bueno, vamos allá. Vamos finalmente a por la parte trasera. Y aquí está, esta caja contiene el kit completo para poder retirar lo que viene a ser la carcasa frontal de la Steam Deck. Vamos a ver qué contiene, fijaos, transparent front cover, me recuerda mucho a la caja de la Steam Deck original, lo que traía. Aquí tenemos una serie de tornillos, un montón de tornillos de hecho, y esta cajita la vamos a utilizar, bueno, yo creo que son tornillos de repuesto porque podemos utilizar los propios que trae la Steam Deck. Lo que pasa es que yo os recomiendo que si notáis que el tornillo ya está un poquito desgastado en la Steam Deck, cuando los estéis cambiando principalmente, si veis que os habéis pasado de rosca, no apuréis el tornillo porque quitar un tornillo que se ha quitado el cabezal es muy difícil. Utilizad uno de los repuestos que os trae la caja, no os la juguéis y así os vais a quitar dolores de cabeza en el futuro. Esta obviamente es la carcasa principal, este es el objetivo final que queremos tener, poder cambiar la parte frontal de la Steam Deck. Fijaos lo que es esto, esto es nada, es un trocito de plástico y para conseguirlo vamos a tener que hacer una operación quirúrgica importante. Y aquí tenemos pues nuevas tiras para poder pegar la pantalla al chasis, tenemos unos guantes anti electricidad estática que podemos utilizar los guantecitos estos que hemos visto antes que parecían como, bueno no voy a decir pequeños preservativos para los dedos, pero era la gracia que teníamos, estos son guantes quirúrgicos. Y aquí también tenemos herramientas como veíamos en la de KHD, estas pinzitas para poder tirar de los cables, también tenemos esto para poder pues meterlo en zonas en las que tengamos que hacer como un poquito de clic o de palanca. El destornillador que tiene dos cabezales, dentro del destornillador hay otro que lo utilizaremos cuando ya tengamos casi todo el chasis desmontado y también la púa para hacer palanca en la pantalla. Y aparte de esto pues aquí tenemos una cajita de plástico con compartimentos que parece como el compartimento de las pastillas donde nos indica donde tenemos que colocar cada pieza, esto está muy bien para que no nos perdamos, sobre todo bueno pues si estáis siguiendo el vídeo oficial aquí ya vais colocando vuestras piezas y no las perdéis, así que esto lo vamos a dejar aquí. Ah y por cierto que no os lo enseñé, esta es la ventosa que nos trae la caja de JSOX que como veis es un poquito más grande y tiene un asa más potente para poder tirar de la pantalla, pero bueno podéis utilizar la de la de KHD o estas que las dos nos van a hacer el mismo apaño. Y listo, ahora sí que sí, vámonos manos al lío, cruzamos los dedos y vamos a ver qué tal el proceso. Venga, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el proceso, lo importante primero es que la batería esté a menos del 25%, yo la tengo ahora mismo el 16% para que en caso de que, bueno, si la batería sufre algún problema durante el proceso pues que no explote y haga una cosa super heavy, básicamente con un menos de 25% todo va bien. También la voy a poner ahora en modo de ahorro de batería, que esto se hace desde la BIOS para que la Steam Deck entienda que estamos ahora mismo trabajando en operaciones de mantenimiento, así que entramos en la BIOS, ya sabéis, botón volumen más, va a ser el botón Power y nos venimos aquí a las opciones de utilidad, venimos a la opción de Power y aquí donde pone Battery Storage Mode, activamos y decimos que sí. Esto después lo tendremos que cambiar en el momento en el que volvamos de nuevo a utilizar la Steam Deck. Al activar este modo de ahorro de batería la Steam Deck no se va a encender nunca más, aunque nosotros pulsemos el botón de manera accidental, es lo que queremos, no queremos que se encienda y si queremos que vuelva a la vida o que vuelva a la normalidad, tenemos que conectar primero el cargador y después ya pulsar el botón Power, de esa forma se desactivará. Así que ya estamos seguros, vamos a darle la vuelta y vamos a empezar a quitar cablecitos. Antes de nada voy a poner estos super guantes y ahora sí que sí empieza lo bueno. Venga, vamos a empezar quitando esos tornillos de aquí, tenemos unos de 5,8 milímetros y otros de 9,5, vamos a tenerlos también que guardar en su cajita correspondiente pues para no perderlos. Vamos allá. Antes de quitar la carcasa, muy importante y esto es vital que os deis cuenta si tenéis tarjeta SD, en caso afirmativo obviamente tenéis que quitarlo porque como no lo hagáis podéis romper la tarjeta al intentar quitarla. Así que sacamos nuestra tarjetita y ahora sí que sí podemos quitar la carcasa. ¿Cómo hacemos esto? Pues con esta palanquita por ejemplo, lo único que tenemos que ir es alrededor de la Steam Deck por este bordecito e intentando hacer un poquito de palanca y fuerza para que salga. La Steam Deck, la carcasa no está pegada, está simplemente anclada así que con un poquito de fuerza debería salir. Este es el único paso que tendréis que hacer en caso de que quitéis esta carcasa trasera. Así que como veis es muy sencillo, es quitar simplemente unos tornillos y lo tenemos. Si veis que no sois capaces os recomiendo que lo hagáis desde esta zona de aquí que tiene como que más holgura y poco a poco vais haciendo fuerza. Y ya está, ya tenemos quitada la carcasa. ¿Veis? Esto es lo que trae una carcasa de G-Shocks. También si queréis cambiar los botones o las empuñaduras para que tengan más recorrido y cambiarla por las que trae, lo único que tenéis que hacer es sacar estas piececitas. Estos son tornillos, los desatornilláis y ponéis el que más os guste. Esto es cambiar la carcasa, nada más. Así que veis, súper fácil. Aquí en esta parte tenemos el disipador de calor y si por ejemplo quisiéramos quitar el SSD y cambiarlo sería muy fácil. Lo único que tendríamos que hacer primero es desconectar la batería como vamos a hacer ahora y este es el SSD. Quitaríamos este tornillito de aquí, sacaríamos el SSD, esta película que la cubre, lo quitamos, está como así como pegado. Entonces cambiamos el SSD, ponemos esta película que recubre para evitar las interferencias y ya está. Apretaríamos los tornillos, de nuevo aplicaríamos esta capa encima y ya está. Esos serían los pasos para cambiar el SSD en la Steam Deck. ¡Gracias! 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 Pues se me acaba de romper el guante, no sé, he ido a colocármelo y de repente se ha roto la puntita del guante, aquí está, ha desaparecido la puntita, así que bueno, estos guantes la verdad es que no me estaban haciendo mucha gracia porque no se me estaban ajustando bien a la punta de los dedos, voy a utilizar los mini preservativos estos preservadedos que me vienen en la carcasa RGB trasera, así que vamos a ver si con esto la cosa mejora. Os recomiendo que tengáis un buen par de guantes que se os ajusten bien a los dedos porque si no es un proceso bastante engorroso, hay que quitar mucha pletina y es difícil si no tenéis unos buenos guantes. ¿Veis? Justo así, esto es gracioso porque no tienes como sensibilidad en la punta de los dedos, pero fijaos que buen ajuste. Ahora sí que sí, venga, vamos a quitar un par de tornillos más y vamos a la parte más esperada. Bueno, ahora sí que viene una de las partes más complejas del proceso y es que tenemos que retirar la pantalla frontal. La pantalla frontal ya sabéis que está pegada y para hacerlo, pues ¿qué vamos a necesitar? Un secador. Mi secador está totalmente destrozadísimo, ya veis qué pinta tiene, lo he sacado de un cajón viejo, pero bueno, es más que suficiente. Si tenéis una pistola de calor como que más profesional es mejor. Tenemos que ir por el borde de la pantalla, el borde negro, el marco, y tenemos que estar como que a unos 2-3 centímetros de la pantalla, pues echándole calorcito para que el pegamento se ablande. Es importante que no lo dejéis siempre en el mismo punto, id moviendo, id haciendo círculos en la pantalla de la Steam Deck y en torno a unos 50-80 segundos la pantalla ya debería tener el pegamento lo suficientemente blando como para que nosotros podamos hacer un poco de ventosa y empecemos a pasar esta tarjetita de plástico por debajo de la pantalla. Así iremos retirando los pedacitos o los restos de pegamento que haya y ya con la ventosa podremos tirar y llevarnos la pantalla. Así que ya sabéis, no pongáis el calor directamente en la pantalla en el centro, pasad siempre por los bordes 50-80 segundos. Si tenéis un secador súper potente yo recomiendo que lo pongáis en potencia media más o menos, que llegue al kilovatio de consumo, no lo pongáis más fuerte y si veis que no se despega pues seguid insistiendo, pero es mejor repetir el proceso a que apliquéis demasiado calor focalmente en un punto, sobre todo por la batería que tenemos, ¿de acuerdo? No le pongáis mucho calor porque no queremos que explote. Ahora nos ponemos muy cerca, muy muy cerca de lo que viene a ser el borde, colocamos la ventosa y tiramos firmemente intentando meter la tarjetita por debajo. Como podéis ver he quitado el protector de pantalla de cristal templado y si tiráis muy fuerte lo que puede pasar es que se rompa como se me ha roto mi protector. Así que tened cuidado con la pantalla original, esto es simplemente el protector, pero la pantalla original es la peligrosa. Entonces no tiréis con demasiado ángulo, si veis que no cede dadle un poquito más de calor para evitar que pase precisamente esto. Seguimos pasando la tarjeta y este pegamento que está aquí pegado ya debería levantarse sin problemas. Lo importante es que cuando metáis la tarjetita no hagáis mucha doblez y sobre todo metedla sin miedo y empezad a rascar porque lo importante es que se despegue el pegamento. Como ya teníamos desconectada la pantalla, esto sale solo. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar este adhesivo que tenemos por aquí, pues con un pañito, con una mopa y un poquito de alcohol de más de 90 grados. Es, vamos, genial para poder disolver este pegamento. Y esto es la pantalla de la Steam Deck, no es más, fijaos que panel da mucha cosita tocarlo al principio, sobre todo que se pueda partir. A ver, no es una cosa fácil que se parta, es una cosita muy sensible, hay que tener cuidado sobre todo a la hora de hacer sección, pero una vez que sale, pues ya está, ya lo tenemos así. Así que vamos a quitarle este adhesivo, también tener cuidado de no poner nada que pueda cortar o pueda dañar la pantalla justo debajo. Es importante que quitéis todo el residuo porque luego vamos a utilizar una de estas tiras para pegarlo de nuevo al chasis. Y si quedan restos, pues no va a pegar bien. Así que con paciencia vais escarbando poquito a poco, podéis ayudaros, pues por ejemplo, de las pinzas o alguna cosita para poder ir rascando tranquilamente. Sobre todo, no hagáis presión sobre la pantalla y hacedlo con mucha paciencia. Yo en mi caso, como voy a utilizar otra pantalla, pues no voy a quitarlo ahora, por lo tanto voy a saltar el siguiente paso. En este paso también es muy importante que quitemos el adhesivo que tenemos aquí, como veis está también pegado. Tenemos que retirarlo, de nuevo utilizaremos alcohol de 96 grados y rasparemos un poquito para poder quitarlo todo. Aquí sí que lo tengo que hacer para poder pegar a la nueva pantalla. Así que ya sabéis, paciencia y a rascar. ¡Gracias! 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 directamente a la placa base pero aquí tenemos la pantalla de la deck hd igualita que la otra pantalla que la pantalla original de la steam deck y fijaos que aquí tenemos pues básicamente lo que digo las tiras de pegamento son estas van alrededor del chasis y después simplemente pegamos la pantalla encima y aquí también tenemos en la pantalla una nueva tira de conexión que va directamente como hemos visto antes de la placa base directamente a la pantalla así que bueno lo vamos a ver ahora mismo estas tiras son sencillas de colocar estas para la parte izquierda que es la más gruesa esta tira larga es para la parte de abajo esta tira de la derecha es para esta parte de aquí y estos dos trocitos es para esta parte superior y esta parte superior aquí es importante no tapar lo que viene a ser este puntito del centro que es el sensor de luminosidad que básicamente es lo que hace que se regule pues el brillo de la pantalla si lo tapamos va a pensar que estamos todo el rato oscuras y bueno no va a funcionar correctamente aquí está la de khd lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente quitar esta tirita azul que tienen los adhesivos para que se pueda pegar y lo colocamos de esta forma encajamos bien la pantalla y ya simplemente presionamos tenemos que presionar firmemente para asegurarnos que se pega completamente y ya está ya habríamos cambiado la pantalla de la steam deck esto se hace igual con la de khd que con cualquier otra pantalla de steam deck o sea que habéis visto qué proceso tan sencillo ahora que hemos puesto la pantalla tenemos que conectarla vamos a de nuevo quitar lo que viene a ser el disipador vamos a quitar estos tres tornillos que hemos visto antes y vamos a conectar el nuevo cable de conexión podemos utilizar el anterior si queremos esto es simplemente un reemplazo pero bueno que básicamente es de nuevo volver atrás 6 si Gracias por ver el video 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 Creo que no lo voy a incorporar No sé, no sé, lo tengo que pensar todavía Básicamente porque creo que el video No sé, no lo voy a incorporar No sé, no sé, lo voy a incorporar No sé, no sé, no sé, lo voy a incorporar No sé, no sé, lo voy a incorporar la BIOS y demás, vosotros ya os digo que probablemente no tengáis que hacer este paso que venga súper fácil de instalar y bueno, de instalar de configurar en este caso sin que tengáis que romperos mucho la cabeza a nivel de software, así que vamos a realizar estas modificaciones, estas calibraciones y bueno, vamos a ver que tal ahora de nuevo en SteamOS vamos a realizar dos cosas, lo primero una calibración de la Steam Deck, de la placa de la Steam Deck porque hemos conectado de nuevo lo que venían a ser los gatillos, joysticks y demás y es necesario realizarlo y después vamos a hacer un flasheo de la BIOS para la Deck HD este paso ya os digo que no es necesario que lo hagáis vosotros, seguramente vendrá por defecto hecho, pero de momento es algo que tenemos que aplicar en estas unidades de preproducción, para realizar la calibración de la Steam Deck vamos a abrir la terminal, ya sabéis que la terminal es console con K buscamos console, aquí lo tenemos y aquí vamos a escribir el comando trigger barra baja cal que básicamente es, realiza una calibración del sistema, fijaos lo que nos está diciendo ahora mismo suelta todos los triggers y pulsa el botón A de la Steam Deck lo pulsamos, ahora tenemos que pulsar los dos gatillos veis que arriba nos aparece un mensaje diciendo oye, es posible que cuando pulses los gatillos pues aparezcan como clics de ratón y que lo ignoremos, entonces pulsamos el gatillo de izquierdo básicamente L2, pulsamos el derecho R2 y ahora pulsamos A y ya está, ya tendríamos calibrados los gatillos habéis visto que fácil, esto ha sido súper sencillo importante tener en cuenta no pulsar súper fuerte los gatillos simplemente que haga todo el recorrido y ya está ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir el navegador de internet porque vamos a descargar el script para flashear la BIOS venimos a la página de DKHD que fijaos aquí nos aparecen cuáles son las mejoras básicamente es que tenemos una pantalla de 1920x1200 que tenemos una mayor cobertura de color de gama de color se mantiene la cantidad de brillo también se mantiene lo que viene a ser la frecuencia de pantalla y también tenemos un filtro antirreflejos la pena es que esto no es un pantallón OLED hubiese sido genial que esto fuese un pantallón OLED pero bueno, yo creo que aquí lo importante de esta pantalla no es tanto lo que nos ofrece de esta forma sino que tenemos una alternativa en caso de que se nos rompa la pantalla o queramos cambiarla por 100 dólares pero vamos allá, vamos a la instalación nos venimos a la sección de setup el paso 1 y 2 ya lo hemos hecho que básicamente es instalar la pantalla el tercero es flashear la Steam Deck como habéis visto en el vídeo esto es lo que tengo yo ahora mismo básicamente tenemos que decirle a la BIOS de la Steam Deck que la resolución ya no es 800 que ahora es 1200 y también tenemos que calibrarla bien pues para que no aparezcan estas líneas hacer este proceso es súper sencillo tenemos que descargar este script básicamente hacemos clic en él veis, ya se nos ha bajado el script ahora lo que tenemos que hacer es llevar este script directamente al escritorio así que cojo y lo arrastro al escritorio ahora vamos a necesitar poner una contraseña en Steam OS si nunca lo habéis hecho nos venimos aquí al menú de inicio le damos a nuestro icono de usuario y aquí le vamos a dar a Change Password ponemos la contraseña que queramos y listo, simplemente le damos a Set Password y ya tendríamos la contraseña lista ahora podemos minimizar ya nuestra página de DKHD y nos venimos al script de instalación botón derecho nos vamos a las propiedades y en permisos le vamos a marcar es un ejecutable le damos a OK y ahora simplemente doble clic para ejecutarlo veis que se va a descargar una herramienta nos pide la contraseña que acabamos de poner y ahora simplemente tenemos que esperar unos 10 minutos a que el flasheo de la BIOS finalice la pantalla obviamente se va a desconectar no vais a ver nada pero bueno, esto es un proceso que va a tardar ya os digo, en torno a unos 5 o 10 minutos el LED de la Steam Deck va a comenzar a parpadear y lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo es el flasheo de la BIOS este proceso hay que realizarlo cada vez que haya una actualización de Steam OS y es que no hay manera de evitarlo porque cuando se actualiza Steam OS se reemplaza lo que viene a ser la BIOS que viene por defecto por lo tanto, pues es una cosa que puede ser un poco molesto y yo espero que en el futuro cuando ya esté pues esta pantalla disponible para todo el mundo hayan establecido una alianza con Valve y que hayan podido hablar sobre este tipo de procesos ahora mismo, como la Steam Deck considera que tenemos un accesorio externo no entiende que este accesorio va a 1200p por lo tanto, son el equipo de DKHD y el equipo de Valve los que tienen que colaborar entre ellos para evitar que esto pues que a la gente tenga que dedicarse a flashear cada 2x3 la BIOS y con esto ya está ya tendríamos flasheada la BIOS y ya la pantalla debería verse correctamente y bueno, ya con esto vamos a pasar a la parte final de este vídeo que es ver realmente cómo se ve esta DKHD no será el último vídeo donde lo veamos pero vamos a darle el primer bocado y ya para finalizar vamos a la parte que seguro que todos estáis esperando ya traeré más vídeos haciendo hincapié sobre este apartado porque no quiero que este vídeo sea súper largo pero bueno, básicamente aquí tenemos los dos paneles aquí arriba tenemos el panel de DKHD aquí abajo tenemos el de Steam Deck Base lo primero que podemos encontrar es básicamente, fijaos la diferencia de los bordes, aquí tenemos muchísimo menos borde porque obviamente tenemos una resolución mayor de pantalla y aquí pues tenemos estos bordes que no nos gustan a muchos y que ojalá en la Steam Deck 2 por favor los puedan reducir un poquito porque se nota muchísimo más limpio de esta manera tengo en las dos Steam Deck ahora mismo aplicado el mismo tema tengo aplicado también la misma saturación de pantalla con Vibrant Deck a 200 puntos y esta es la diferencia principal como podéis comprobar también el antirreflejo fijaos en las pantallas como es, aquí tengo que decir que todavía no le he quitado el plastiquito protector se lo vamos a quitar ahora mismo y si acercamos la pantalla lo que viene a ser a la cámara no sé si se podrá percibir pero aquí en esta sí que notamos más los píxeles sin embargo en la de DKHD pues esos píxeles se hacen menos notorios y la imagen se ve más nítida y más limpia esto es algo esperable es decir, es normal aquí tenemos al final mucha más resolución de la que tenemos en este panel la diferencia principal y la pregunta es esto se nota a simple vista pues si te pones una enfrente de otra dices vale, pues sí obviamente veo que la de DKHD se ve mejor que la de la Steam Deck pero esto es como todo en la vida o sea, no estoy diciendo comprad la de DKHD ya de hecho, como os digo ya lo cubriremos en otro vídeo lo único que estoy diciendo es que cara a cara obviamente sí pero si no pues el resultado es muy similar ¿y por qué pasa esto? pues básicamente porque lo único que tenemos es más resolución en esta al final no tenemos ni un panel OLED ni nada es más tamaño de pantalla y ya veis que no bien se aplica a la escala de la interfaz aquí se ve más pequeñito lo que viene a ser el icono porque tenemos la escala de la interfaz mayor aquí que en esta de aquí si esto hubiese sido un panel OLED como el que trae por ejemplo la Switch OLED la diferencia hubiese sido brutal y diríamos todos wow de cabeza vamos a hacer el cambio pero bueno este tema lo vamos a dejar así sobre la mesa lo vamos a dejar un poquito abierto de todas formas dejadme en los comentarios que pensáis que os parece y sobre todo ya sabéis que es que estoy deseando saber vosotros que os parece todo esto si ahora quitamos por ejemplo el protector este de pantalla vamos a ver que tal veis se lo quito ahora mismo esta pantalla debería tener antirreflejo vosotros creéis que el antirreflejo es igual o mejor o peor que el de la Steam Deck Base fijaos la diferencia parecen muy similares de hecho yo incluso diría que quizá el de la Steam Deck Base puede ser un poquito más antirreflejante no estoy seguro la verdad lo estoy viendo a través de la cámara decidme vosotros en los comentarios que os parece y bueno en cuanto al tema de esto como funcionan los juegos y demás es una maravilla es decir mirad obviamente cuando estamos jugando en la Deck Base pues está genial 800p de resolución está muy bien pero es que es como cuando te pones con la Rogalai en el momento en el que tú empiezas a jugar a juegos en los que en los que puedes escalar incluso más como por ejemplo tengo aquí Pokémon Ultraluna fijaos que maravilla o sea no sé no sé cómo explicarlo es una sensación que solamente la tienes cuando lo estás viendo en persona cuando lo ves a través de un vídeo pues a lo mejor dices bueno pues lo veo prácticamente igual porque hay compresión de la imagen y demás entonces al final esto es un poco créetelo si te lo quieres creer y si no te lo quieres creer no te lo creas porque otra cosa no os voy a engañar va a ser muy difícil que se pueda transmitir esa sensación en un vídeo yo os tengo que decir que la calidad de la imagen al escalarla más por ejemplo ahora mismo tengo aquí Citra a 5 aumentos creo que tenía la resolución a 1600 si no me equivoco fijaos como también se está escalando con FSR me está dando una calidad de imagen impresionante o sea mola muchísimo y como veis la Steam Deck puede perfectamente con el juego ahora mismo lo tengo limitado a 30 FPS porque a 60 me estaba yendo el texto muy rápido y tenía que configurar una cosa de Citra pero también como podéis ver en alguna foto que he compartido en Twitter a 60 llega de todas formas os vuelvo a repetir traeremos un vídeo cubriendo todo esto y también por ejemplo qué tal funcionan otros juegos como podría ser Overwatch que también compartí en Twitter ayer una comparativa de cómo se veía el juego a 800p de resolución escalando a 1920x1200 con FSR y os digo que de verdad me quedé impresionado porque generalmente cuando escalamos en FSR una de las cosas que yo suelo comprobar es básicamente cómo se ven los textos si se ven bien si se ven mal y se veían perfectos obviamente si tienes un ojo un poco picajoso dices vale aquí estás aplicando FSR porque las técnicas de FSR no son gratuitas al final la imagen se distorsiona un poco porque tienen que reescalarse pero bueno el resultado en general me gustó el resultado en cuanto a batería me gustó y sobre todo que era totalmente jugable porque es que íbamos a 60fps miradlo vosotros mismos como estamos directamente corriendo 800p y el juego va súper fluido estamos escalando con el FSR y el resultado es genial que pueda tener un impacto sobre la batería obviamente no digo que no porque al final estamos corriendo a mayor resolución de la que corresponde pero es que también visualmente se agradece muchísimo tener más espacio en pantalla para poder renderizar imágenes es decir que la imagen de la pantalla sea superior no voy a abrir ahora el debate sobre si merece la pena o no aplicarlo a la Steam Deck porque es un proceso que cada uno tiene que valorar por su cuenta es un proceso largo es un proceso costoso y bueno lo objetivo aquí es que la pantalla va a costar alrededor de 100 dólares yo creo que como reemplazo en caso de que se os rompa o se os dañe la original es un muy buen reemplazo y antes de dar mi veredicto y de dar mi opinión real sobre oye chicos yo lo haría quiero tomarme unos días para poder probar diferentes juegos para ver el impacto que tiene realmente sobre la Steam Deck y sobre todo pues para probar todos esos casos de toda la gente que se ha quejado de oye y cómo va a funcionar en juegos como Cyberpunk no que para qué la vamos a querer si es únicamente para Indies pues os tengo que decir que por ejemplo jugando a juegos emulados como los de Citra ha sido una experiencia bastante sorprendente y bastante grata así que quizá simplemente por ese cambio merezca la pena pero ya os digo que esto es totalmente subjetivo y tendremos que verlo en futuros vídeos así que bueno espero que este pedazo de vídeo os haya gustado sobre todo a los que hayáis llegado hasta aquí enhorabuena sois unos verdaderos campeones y nada agradeceros a todos el pedazo de apoyo que me dais siempre que es genial tener una comunidad como vosotros y sobre todo la paciencia de esperar a que haya podido traer este pedazo de vídeo que de verdad ha sido un trabajazo muy grande pero me siento muy reconfortado al ver que os va a poder ayudar en caso de que tengáis que realizar un reemplazo en la deck o simplemente queráis cambiar la pantalla o el panel frontal por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más Steam Deck que disfrutéis de la mañana de la tarde de la noche que disfrutéis de vuestras Steam Decks y de todo lo que tenéis entre las manos un besito a todos chao 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 chao